El mundo y los microservicios viven y se ejecutan en Kubernetes. ¿Ya sabes usar esta tecnología esencial en tu carrera de desarrollo? La arquitectura basada en microservicios busca la creación de múltiples aplicaciones pequeñas con dominios y fronteras bien definidas, que en conjunto ofrecen una funcionalidad dada. Un ejemplo claro de esto es visible en las aplicaciones web más básicas, donde cuentas con una API, un backend, un frontend y una base de datos. Componentes esenciales que se ejecutan en contenedores que empaquetan todas sus dependencias y funcionalidad. Ahora, sistemas más complejos cuentan con miles de microservicios, cubriendo un alto rango de funcionalidades y capacidades. Por ejemplo, manejo de usuarios, ventas, registros de empleados, facturas, entre muchísimos otros tantos. ¿Cómo hacemos entonces para lidiar con la increíble complejidad asociada a desplegar y mantener miles de aplicaciones en paralelo en nuestros ambientes de desarrollo y producción? La respuesta yace en Kubernetes, una plataforma libre creada por Google que provee la automatización de despliegues, escalamiento y operaciones de contenedores. Hoy, quiero presentarte los 5 conceptos básicos e ideas detrás de esta tecnología para que puedas aplicarla y explorarla en el contexto de tu carrera profesional y formación. Durante las siguientes semanas, seguiré explorando contenido técnico esencial en la carrera para garantizar tu éxito profesional, mejores oportunidades o mejor aún, un mejor salario. Así que no dudes en suscribirte. Con Kubernetes tienes la oportunidad de tomar y configurar múltiples nodos o máquinas para ponerlas a trabajar en conjunto para realizar el despliegue y mantenimiento de cargas de cómputo o aplicaciones. Estas máquinas o clústeres de cómputo son orquestados bajo la dirección de un nodo denominado Control Plane o Plano de Control, cuya responsabilidad es mantener el estado deseado de las aplicaciones o servicios de manera perfectamente balanceada en todas las unidades de procesamiento. Ilustremos esto. Tenemos un nodo, Control Plane, que se comunica y envía órdenes a nodos de cómputo en el clúster. El Control Plane recibe del usuario o administrador la descripción del estado deseado de la aplicación. Posteriormente, el Control Plane identifica qué recursos de cómputo tienen capacidad disponible para ejecutar contenedores y ordena el despliegue y la configuración de dichas aplicaciones buscando satisfacer los requisitos especificados por el administrador. Durante la ejecución, el Control Plane también identifica en tiempo real qué contenedores están fallando y lo reinicia asegurando que en todo momento las aplicaciones desplegadas estén disponibles. Como puedes ver, el concepto y la arquitectura detrás de Kubernetes es bastante básica, pero es demasiado poderosa y te permite desplegar y mantener aplicaciones escalables con realmente muy poco esfuerzo. El estado deseado de nuestra aplicación, una frase clave, se expresa de manera declarativa a través de archivos de configuración en formato YAML o YAML. Acabamos de introducir un nuevo término. Aclaremos rápidamente a qué nos referimos con declarativo. Existen dos maneras de expresar órdenes a recursos de cómputo para realizar la ejecución de un programa dado. El modelo imperativo describe cómo debe ser ejecutado el programa especificando explícitamente el paso a paso y las instrucciones que se deben seguir. Y ahora tenemos el modelo declarativo que describe qué se espera del programa sin especificar el paso a paso de cómo lograrlo. Kubernetes como plataforma funciona de manera declarativa, donde nosotros expresamos qué tiene nuestra aplicación sin importar el cómo y dónde debe ser desplegada. Y dejamos a juicio el control plane decidir qué nodos y recursos deben destinarse para cumplir y entregar esta solicitud. En los nodos se despliegan las cargas de cómputo o contenedores en unidades denominadas pods, la mínima unidad lógica en un clúster de Kubernetes. En ellos pueden vivir uno o varios contenedores ejecutándose en paralelo y estos deben ser esenciales para la ejecución del microservicio dado. Los pods tienen ciclos de vida definidos por diferentes estados. Pending, running, succeeded, failed y unknown. Los estados succeeded y failed son los dos estados que se arrojan cuando se realiza la finalización de una tarea ya sea exitosa o fallida de un pod. El estado unknown se muestra cuando Kubernetes es incapaz de determinar la situación real del pod, ya que no se puede obtener debido a errores de comunicación del control plane. Y los estados pending y running son los que se muestran mientras se prepara el pod y mientras está en ejecución. Internamente, dentro de la unidad lógica del pod, los contenedores que pertenecen a él pueden estar en tres posibles estados, waiting, running o terminated. El estado waiting se usa para mostrar que el contenedor está realizando todas las operaciones necesarias para poder ser inicializado. El estado running se muestra cuando se está ejecutando el contenedor de manera correcta. Y el estado terminated que se da cuando se finaliza la ejecución ya sea exitosa o fallida de algún contenedor. Kubernetes y el control plane realizan las tareas de creación, administración de los pods y sus contenedores en tiempo real, asegurándose que sus cargas de cómputo reflejen el estado deseado de los recursos. ¿Y qué son estos recursos? Son tipos de carga o componentes disponibles dentro de la API de Kubernetes que se declaran mediante diferentes archivos de configuraciones YAML. El tipo de recursos que puedes desplegar en un clúster es bastante amplio y cubren funcionalidades que van desde las cargas de trabajo hasta los recursos de red, políticas y autorización. Vamos entonces a través de los tipos de recursos más relevantes para el despliegue de aplicaciones en el clúster. Recursos de carga o workload resources que especifican una aplicación que debe ser ejecutada por el clúster. Los workload resources se dividen a su vez en deployments, stateful sets, demon sets y jobs. Hablemos de los dos más importantes de ellos. Empecemos con los deployments, con los cuales declaramos al control plane la necesidad de desplegar y mantener aplicaciones sin estado o stateless, es decir, sin almacenamiento permanente. Ejemplos de este tipo de aplicaciones son las APIs, los frontend, los proxys, entre muchas otras cosas. Y están los stateful sets, con los cuales declaramos al control plane el despliegue y mantenimiento de aplicaciones con estado o almacenamiento permanente. El control plane traduce estos recursos de carga o workloads en pods y se asegura que los pods desplegados cumplan con las especificaciones del administrador del clúster. Aquellos pods que surgen como resultado de un stateful set les son asignados volúmenes o espacio en almacenamiento permanente para mantener su estado. Adicionalmente, encontramos los recursos tipo service, que son recursos que se encargan de exponer y conectar las cargas de trabajo con otros recursos de red. Para entender mejor los services, tenemos que saber que todo pod tiene una dirección IP asignada, permitiéndoles comunicarse entre ellos y removiendo la carga asociada a las configuraciones de red entre recursos de cómputo. Pero, infortunadamente, estos pods no son necesariamente accesibles desde otros recursos que se ejecutan en el mismo clúster. Para permitir esta comunicación, realizamos el uso y la especificación de servicios. Una abstracción lógica de un conjunto de pods y políticas de acceso, que me permiten especificar y exponer puertos e interfaces de red para que otros servicios o redes puedan acceder a los pods de mis recursos de carga. Finalmente, tenemos los recursos tipo ingres, que exponen rutas HTTP y HTTPS desde la red pública externa al clúster. Estos te permiten configurar nombres de dominios, certificados SSL para comunicación segura y balanceo de carga, para que puedas llevar tus aplicaciones o recursos de cómputo al mundo. Ya con esto, puedes empezar a crear aplicaciones basadas en microservicios y exponerlas al público, utilizando todas las capacidades que te ofrece la plataforma de Kubernetes. El Control Plane ejecutará de manera constante rutinas de reconciliación, es decir, comparará el estado deseado de las cargas de cómputo con el estado actual de la aplicación. Y si detecta diferencias o problemas en la ejecución de los pods, hará todo lo posible para terminarlos, reiniciarlos y ejecutarlos de manera correcta. Dándote la tranquilidad de que este Control Plane se va a encargar de mantener tus servicios y aplicaciones con un 100% de disponibilidad, sin necesidad de tu intervención manual. Y debo reconocer que Kubernetes me cambió la vida, pues ya no es necesario quedarme despierto en horas de la madrugada reiniciando los servidores y las aplicaciones. Kubernetes hace todo por mí. Esta plataforma libre llegó para cambiar el mundo. Y hoy en día, todas las cargas de cómputo, no solo de aplicaciones web, sino también ingeniería de datos y de machine learning, aprovechan estos conceptos e ideas y construyen sobre ellos para ofrecer una funcionalidad más completa y adaptada a las necesidades escalables de la industria. El ecosistema basado en Kubernetes ha ido evolucionando tanto al punto en el que a través de paquetes puedes instalar en tu cluster sistemas completos de bases de datos, login y monitoreo, tan solo con la ejecución y especificación de un archivo YAML. Y hoy en día, esto es tan fácil que realmente es como si solo instalaras una app en tu celular. Y debo ser honesto, administrar aplicaciones en producción nunca había sido tan sencillo. Y es posible que la mayor parte de los sitios web y aplicaciones que estés usando en tu día a día corran sobre esta tecnología. ¿Ya conocías estos conceptos? ¿Ya has practicado con ellos? ¿O te parecen interesantes y quisieras ponerlos en práctica? Déjame saber en los comentarios tu experiencia. Y déjame saber si quieres más contenido sobre este tema. Si quieres saber qué es lo que más odio de la carrera de desarrollo de software y qué es lo que me ha hecho considerar dejar la carrera en múltiples ocasiones, mira este video. Como siempre, si te gustó este contenido, déjame saberlo con un like y ayúdame a llegar a una mayor audiencia. Una vez más, y si no lo has escuchado hoy, eres valioso. Vas a lograr todo lo que te propones y el mundo está al alcance de tus manos. Gracias por estar aquí conmigo y hasta pronto.